Un ayuno sin oración no es ayuno, el ayuno es postrarse, tirarse al piso. A ver una cámara ahí por favor, cámara. El ayuno es esto. Jehová, Padre Santo, aquí está mi vida. Derramo mi alma delante de ti, Señor. Oh Dios, ten piedad de mí. En misericordia de mí. Señor, mi vida te necesita mi alma. Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey. Ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Oh Dios, aquí estoy delante de ti. Señor mostrado, quiero hacer tu voluntad. Guíame por senda de justicia. Enséñame tu camino, enséñame tu palabra. Usa mi vida. Hazme manso y humilde como tú, Señor. Aleluya. 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 Aleluya, aquí está mi vida delante de ti Señor, límpiame más y más de mi pecado, de mis errores, dame sabiduría, dame entendimiento, para obedecer tu palabra, para entender tu palabra, Señor, quiero ser hacedor de tu palabra, no quiero desagradarte en nada, usa mi vida, usa mi vida Señor, perfeccioname, oh Señor, Aleluya, ayúdame Señor, me falta la fuerza, ayúdame Señor, mi vida aquí la derramo delante de ti, límpiame, lámame, santifícame, que mi oración se acepta en tu presencia, mi oración se acepta en tu presencia, Señor, Aleluya, Aleluya, ten piedad de mí, oh Dios, no me apartes con ira nunca, no quites de mí tu santo espíritu, Señor, cercame con tus ángeles, que yo nunca sea de piedra, de tropiezo para nadie, que yo sea una bendición para mi familia, para mis vecinos, para mis hermanos, para multitudes de alma, ten piedad de mí, Señor, Aleluya, 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 Gloria a Dios, gloria a su nombre Mi alma te alaba, oh Dios Todo mi ser bendice en tu santo nombre, Señor Tú eres bueno, tú eres justo Tú eres santo, misericordioso y compasivo Lento para la ira, grande en misericordia Oh, gloria a Dios, gloria a Dios Bendito sea tu nombre Aleluya, aleluya 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 Dios quiere un pueblo así postrado, hermano Un pueblo arrodillado Un pueblo humillado en oración, en ayuno Un creyente que no puede hacer esto No puede entrar al lugar santísimo Un creyente que no puede hacer esto Su oración no llega, no llega Y eso es diariamente, diariamente Uno lo disfruta, uno es fortalecido Uno se enriquece espiritualmente Uno siente la gloria de Dios Bendito sea, bendito sea el Señor Un verdadero creyente hace esto con frecuencia En el día, en el día, por la mañana Por la tarde En el día, en el día, en el día, en el día Sino porque quiero acercarme a Dios Porque quiero agradar a mi Dios Porque quiero hacer la voluntad de Dios, hermano Y todo aquel que no lo haga Esto Nunca podrá levantarse espiritualmente Y que triste que tengamos tantos creyentes Que nunca hacen esto Que no saben llorar en la presencia de Dios Que hablan de Dios, que oran Oran hipócritamente, oran Sus palabras no llegan a ningún lugar Si las suyas llegan, gócese Y usted sabe que llegan El que ora, de verdad Sabe que su oración llega Pero el que no siente nada Su oración no llegó a ningún lugar Usted no sabe orar Usted no sabe presentarse delante de Dios Esto no es fanatismo Esto es hablar con el Rey de Reyes Y Señor de Señores Con el Dios Todopoderoso Esto no es cualquier cosa Esto mueve el brazo de Dios Es aquí donde se hacen milagros